Oigan, pues ya estamos de regreso y en el Teatro Centenario de Coyoacán se presenta la obra No Amarás, original de Ricardo Travieso y que habla del vínculo creado por dos jóvenes y el cual a lo largo de los años se convierte en amor puro y sincero, pero este amor es prohibido por la iglesia. Y para platicarnos de todos los detalles de esta puesta en escena nos visita el actor Salvador Ibarra, amigo de la casa y el director de escena y productor Tito Drenhofer, bienvenidos, que ya me dijo que en alemán es Drenhofer o algo por el estilo. ¿Cómo es oficialmente? Drenhofer. ¡Drenhofer! Pero Drenhofer está bien. Yo para quitarme de problemas le digo, maestro Tito. Exacto, exacto. Oigan, pero como bien dije en la introducción, se oye muy padre la sinopsis de la obra en una época en que el amor es el amor, finalmente aquí surge entre dos seminaristas. Así es, dos pequeñitos que crecen juntos, bueno, son tres, una pandilla de chamacos que se adoran, que se van a hacer barbaridad y media en el colegio, en la primaria, vemos la evolución de ellos hasta llegar a la juventud, dos de ellos se dedican al seminario, se van al seminario, tienen muy clara la concepción de su carrera, etcétera, pero uno de ellos se atreve a decirle al otro, te amo, y ahí empieza la escena, ahí empieza el rollo. El conflicto. Uno tiene dudas, el otro es muy entregado, finalmente se establece el vínculo y entonces tiene que intervenir la iglesia. Es que eso es, o sea, el amor es el amor, pero en este caso, pues la iglesia como iglesia, pues no deja, ¿no?, que se lleve, que se consuma este amor, ¿no? Entonces ahí un poquito me imagino el conflicto, ¿no? Sí, pero no nada más la iglesia, son también las reglas sociales, mira, el protagónico de la obra, siempre lo decimos, es el amor, y el antagónico es la culpa, porque los seres humanos nos llenamos de muchas culpas a través de cómo nos educan, y no hablamos ahorita de la religión católica, pero hablamos, puede ser la cristiana, puede ser el budismo, todos tienen sus reglas, y cuando uno no entra en ese concepto de esas reglas, empiezan los problemas, empieza uno a sentir culpa, a no luchar por lo que ama, y de alguna manera, bueno, pues a no ser uno en sí. Ahora, hablando un poquito alrededor de sus personajes, ¿cómo podrían platicarnos de sus personajes? Mira, yo hago Fausto en la tercera etapa, que es ya en la etapa madura, como verán, quería ser adolescente, pero no me lo permitieron. O sea, las relaciones de ustedes... No, el señor es el director, Peter es director y productor de la obra. Ah, hermano, muy bien, tú estás acá... Él está apostando por nuestro trabajo y por el teatro, que ahorita en estos tiempos es muy difícil, pero mi personaje es en la tercera etapa, ya llega cargado de culpas, regresa al seminario... Sí, obvio. ...a hablar con el rector, que lo hace nuestro querido primer actor, Patricio Castillo. Pato Castillo, sí. Y regresa a buscar respuestas, a buscar también culpables, porque hasta cierto punto él no quiere sentirse culpable de las decisiones que tomó. Pero en este enfrentamiento con el rector, pues se da cuenta que el responsable de las decisiones y de lo que pasó en su vida es él. Entonces, bueno, ese es mi papel, Fausto, ya de edad madura, pero también está Axel Arenas. Claro, es que tienes tres etapas en la obra. Como director dirigiste como a tres grupos diferentes y utilizas el mapping para representar cada época. ¿Estoy en lo cierto? Están los actores infantiles mostrándonos cómo es el vínculo entre ellos en escena. De pronto, cuando nos vamos ya a la etapa juvenil, vamos a decir, cuando ya son seminaristas, que son Axel Arenas y Luis Alberto García, ellos están recordando momentos y luego el Fausto, que llega 20 años después, con todas las culpas, con todo el peso de la... Pues de la culpa finalmente, a buscar al rector, empieza a ver en el mapping imágenes constantes de los sueños, de lo que recuerda, de sus pesadillas y de sus problemas personales que durante 20 años fue generando. Vea al elefante y vea todo esto, que eso viene desde la infancia. El Miguelito famoso, que es la pareja de Fausto, de chiquillo se encontró un libro de elefantes y todo lo hablaba alrededor de ello. La memoria de elefante, las ideas de elefante y él sueña con sus pesadillas terribles, que siempre lo está observando un elefante, que vamos a ver ahí en el video mapping. Y él siente un terror absoluto porque siempre recuerda a Miguel con ese asunto. Oye, no puedo evitar sentir morbo por Chava, porque Chava yo lo vi crecer y siempre era todo fortachona, Kasek, Symbol. Entonces, perdón mi pregunta, pero ¿hay alguna escena donde podemos seguir apreciando los músculos de mi Chava? No, 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 no. No, espérate, no lo estoy hablando... Espérate, estoy hablando de estos, no te espantes. No, 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 no me espanto, digo, el trabajo escénico, lo que se requiera uno hace. Pues puedo votar ahorita en escena, no hay ningún problema. Sí, o sea, ustedes ya se estaban yendo por otro lado, ¿no era por ahí? No, mira, este montaje no es tanto físico, es más interno. Lógicamente sí hay algunas escenas que para cierto sector de la población puede ser fuerte porque no están acostumbrados a ver el amor entre dos hombres, ¿no? Así es. Pero la obra, te vuelvo a repetir, trata de amor y de culpa. Y bueno, para mí es una fortuna estar al lado del señor Patricio Castillo, que para mí es un primer actor, un maestro, muy bien dirigido, está muy bien cuidada, muy bien cuidada, mi personaje en sí, como nos pasa a muchos, tratamos de olvidar lo que no nos gusta, lo escondemos, entonces cuando vemos todas estas escenas y uno va recordando, dice, uy, uy. Es mucho trabajo emocional. Que además, espera, me queda claro y también puedo hablar de su parte talentosa, es un gran actor. Y la verdad que escogiste muy bien. Me quiere, me quiere, me quiere. Yo tengo la duda. Obviamente es un tema muy interesante, pero es un tema, como dices, fuerte, que confronta a la sociedad, no nada más por el amor entre dos hombres, sino dos hombres que están en la religión. ¿Qué tan complicado o cómo fue la aventura de empezar a echar a andar este proyecto? Primero que nada, me llegó el libreto de Ricardo Travieso, que es un dramaturgo muy joven, venezolano, es un chavito, pero está escribiendo bastante bien, me invitan a revisar el tema, bueno, le di una peinada a la obra porque era muchísimo más grande, larga, entonces dije, no, tengo que peinar, tengo que corregir, y empecé a observar para dónde iba la propuesta del dramaturgo, yo sentía que estaba más inclinada a mostrar esta homosexualidad de manera muy abierta, entonces lo que yo dije, no, yo me voy a corregir un poco en el tema, hablé con él, le dije, ¿me autorizas? Yo soy dramaturgo también, me dice, adelante maestro, hago el trabajo, y finalmente lo que logro con los actores que sí tienen una escena de piel y todo el asunto, muy sencillo, es un beso y todo esto, todo me lo llevo al videomapping, ya las escenas no son sexuales, pero son sensuales, eróticas, porque están viendo las imágenes de los torsos desnudos y todo. Estivas, ¿no? Exacto, entonces eso me permitió crecer muchísimo más la obra, y al trabajar con los actores, que curiosamente no son actores de una comunidad gay o algo, sino que son heterosexuales, tenían renuencias en un principio, pero fuimos tratando el tema poco a poco en el trabajo de mesa, y encontraron que era muy fácil enamorarse, que el amor es la base de cualquier cosa, y no se debe de calificar el género, o a quién perteneces, o a qué comunidad perteneces, es amor y punto. Claro, es el sentimiento y punto. Oigan, y para poder verlos, ¿a qué teatro, en qué horarios, qué días? Teatro Centenario Coyoacán, los viernes 8 y media, sábados 6 y 8, y los domingos a las 6. Domingos a las 6. Esperamos, sé que la situación no es muy buena en el país, pero este tipo de obras, vale mucho la pena que vayan a verlas. Claro, sí, si quieren una obra que los haga pensar, que los haga reflexionar, y que los haga festejar el amor, pues bueno, caigan precisamente al teatro en Coyoacán. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, qué gusto, qué gusto verlos, y además se nos antojó muchísimo ir a verlas. Vamos al teatro, sí señor, y mientras nosotros a un corte, ahorita regresamos. Yeah.